La Cumbia Sampoesana Dambores Madre, bailamos con la Cumbia Sampoesana Inicia el ritmo de aplaudida Dambores Dambores Inicia Milargo de la mente Esta sin Raúl López Ni Raúl López Y el granote Richard David Padilla Salucida Ándale, que reza el ruido Que reza el ruido Estirando para allá La Cumbia Número Uno de Colombia La Cumbia La Aplaudida Para el Mista La Organización Boxer Ayer, ayer Organización Boxer De cantera Y mi amigo El Prado Carlinhos Carlinhos También hay los ritmos de Cumbia La Cumbia Amigos de Cumbia Amigos de Cumbia Amigos de Cumbia Amigos de Cumbia Antes de Cumbia Ahora Salas Bedorra Adel Prat Más de Cumbia Amigos de Cumbia A ver como dice la cumbia esta pesada Especialmente para Donegal, Sibo Caney, esta noche con nosotros, rompiendo las ruedas de Sassuja, Víctor Pérez Muñoz El largo, el bra El largo, el brazo Y mis ojos sonidos, sonidos y danza Estabonizando la nubia San Puestrana Estabonizando la nubia San Puestrana Estabonizando la nubia San Pérez Jr.